Virgen oye mi llamado Corre a mi región Mira que corazón Ya lo tengo destrozado Sé que en su mano está linda, virgencita Mi virginita, mi virgencita En su virginita su bienestar Su bienestar le vas a dar Sé que como eres buena le vas a dar La paz y los sufrimientos le han seguido Madre yo te quiero tanto Finita linda de Maracaibo Ande te estoy de rodillas Finita linda de Maracaibo Vengo aquí con las vestigias Humedecidas de llanto Madre yo te quiero tanto Finita linda de Maracaibo Vengo aquí con las vestigias Humedecidas de llanto Yo sé que en su mano está linda, virgencita Finita, quinita, mi virgencita En su virginita su bienestar Su bienestar le vas a dar Sé que como eres buena le vas a dar La paz y los sufrimientos le han seguido Dime, madre poderosa Finita linda de Maracaibo Te pregunto con anhelo Finita linda de Maracaibo Y hay arbares de cielo Hoy es mi gaita gloriosa Dime, madre poderosa Finita linda de Maracaibo Te pregunto con anhelo Finita linda de Maracaibo Y hay arbares de cielo Hoy es mi gaita gloriosa Yo sé que en su mano está linda, virgencita Finita, quinita, mi virgencita En su virginita su bienestar Su bienestar le vas a dar La paz y los sufrimientos le han vegetal